¡Suscríbete al canal! ¿Qué te toca hacer en tu trabajo? ¿Qué te toca hacer en tu trabajo? ¿Te toca apilar los cuernos? ¿Apilar los cuernos? Sí, cuando un vato va y tú le pones el culo, le afiras el cacho. No mentira, ¿qué te toca hacer? ¿Qué te toca hacer? Yo lo que quiero saber es que te toca mover cajas. ¿Sí? ¿Qué te toca hacer? No pasa antes de comprar el PlayStation 5, ¿eh? Acá hay un hogar. Hay dos. ¿Qué te toca hacer? 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 No es una vez una vez una vez una vez una vez más. ¿Qué te toca hacer? ¡No! Ya lo tiré. ¿En cuántos tubas? Yo voy en 16 Yo voy en 20 Me voy a dar en 28 Ok 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 No, todavía no, espérate La puedo sacar yo Tienes 32 No Tengo 20 Me faltan 10 Me faltan 8 No, no, mata, mata para que saques el UAB y me lo prestes también Bueno, te tiro... No, yo también lo tiré, pero bueno Sí, yo también lo tiro yo primero No, yo no lo pego No, no lo pego No Me faltan 5 Me faltan 5 Me faltan 3 Acá está cuando loance Aca está uno al próximo Esa ESTUN Me faltan 2 La detrás de D"... Tiene la Resort Me faltan 2 Vean 15 Hay uno aquí De la toxina hum也可以 ya lo he pasado ¿dónde? falta uno de darthi Me lo mató alguien Me lo mató alguien Ya, yo la tengo La tiras tú primero o la tiro yo primero La tiro yo Esta sube la doble de Eddy Ok No, mierda ¿Cuántos hay? Hay dos Ah, no ¿Cuántos hay? ¿Dónde está ahí? Ok, tranquilo Ya tiré en el reloj Apenas maté a uno No mames Oh wow, el mapa se puso más oscuro todavía Ah, bueno, ya no Apenas maté a uno Apenas maté a uno No, 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 no Gracias por ver el video.